Me siento muy satisfecha de ver el tan cariño que le tenían a mi hijo. La verdad que él dio todo por su trabajo. La promesa que él hizo cuando recibió su entrenamiento, él la cumplió hasta el último día. Y la verdad que me siento orgullosa. Me siento orgullosa de mi hijo, me siento orgullosa de mi pueblo de Palmar. Que sea como sea, pues nos han apoyado y el hecho de estar aquí quiere decir que no vamos a dejar la muerte de mi hijo en vano. La madre de Brian Rivera Oviedo, el oficial de la Fuerza Pública que falleció en un tiroteo la semana pasada, fue parte de la vigilia que se realizó en el cruce de Palmar Norte en el Cantón de Osa. Doña Jacqueline es vecina de esa zona de la región Brunca y recibió apoyo de vecinos, familiares y compañeros de su hijo. Que las leyes del Estado mejore la calidad de los policías, que se mejoren sus condiciones, sus armamentos, que les den una mejor calidad de trabajo, porque si a ellos no los equipan y les dan los entrenamientos como tiene que ser, esto va a seguir y no podemos darle ese gusto a Lampa. En medio del dolor de perder a su hijo con 28 años, recordó la pasión que sentía por su trabajo. Era un muchacho alegre, él demasiado tremendo, él muy educado, mucha gente lo quería, los profesores, o sea, las personas que lo conocían, él se daba a querer, porque él era un muchacho muy respetuoso, y él, cualquier persona que le pedía un favor, él siempre, siempre estaba atento. Y sí, muchos compañeros, cuando él entró a la policía, le dijeron que si iba a venir a palmar, pero a él le dieron paquera y decidió quedarse allá. Él amaba su trabajo, él daba su vida por su uniforme, él era un muchacho que él, siempre que uno lo llamaba, y él decía, es que es lo que a mí me gusta, es que yo hago lo que yo amo. Él le entraba antes de la hora de entrada, porque él llegaba y limpiaba las patrullas, él limpiaba la delegación, lo que tuviera que hacer, porque él era apasionado por su trabajo. En esta vigilia estuvieron vecinos de la zona, que piden paz para nuestro país. Para homenajear a nuestros compañeros caídos, en función de su deber, estamos con esta velita como símbolo de paz, de confraternidad hacia todos ellos. Es así como hoy la comunidad, tanto de Ciudad Cortés como Palmar, están acá apoyando esta pequeña vigilia, que es también para darle apoyo a los compañeros que están allá en San José, ante la Asamblea. Representando a mi familia Barroso, porque también en la familia tenemos un caído, y así igual como todos los compañeros de la Fuerza Pública y familias que han perdido a sus familiares, aquí estamos. Lo menos que podemos hacer, compartir con los familiares, el duelo que representa perder un hijo, un miembro de la familia, y a la vez a los compañeros de la Fuerza Pública que nos representan en el cantón, y por qué no, de todo el país. Oficiales también participaron y enviaron un mensaje claro sobre la situación que se vive. Es un movimiento en apoyo a la familia, de todos los oficiales, a esta familia de Brian, y a los demás compañeros oficiales caídos, a las demás familias también. Es un movimiento de luto, estamos de luto en el país, no solamente por la muerte de nuestros oficiales, sino también por la muerte de las personas inocentes, niños inocentes. Ya no hay respeto por la gente, por los civiles, el país está tomado, no hay respeto. Vemos tiroteos en frente de un centro educativo, una escuela donde hay niños, donde hay tiroteos en frente de un supermercado, como sucedió acá en Palmar, en Palí, y así sucesivamente, tiroteos en una playa pública, donde hay niños, adultos, familias completas, personas inocentes. Esto es un llamado de atención a todas las autoridades, a nuestros poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Gobernemos por nuestra patria, no dejemos que nuestros antepasados derramen, que ellos lucharon por la paz de nuestro país, y que se está perdiendo. Ahorita se está perdiendo la paz de nuestro país, y se está derramando sangre en vano. En aquellos tiempos, Juan Santa María, ese héroe, gracias a Dios, luchó por este país, y lo logró. Pero hoy hay muchos héroes que están cayendo, que están luchando, en vano. No podemos permitir que la sangre corra por nuestro país en vano, que el llanto, y las lágrimas de familias que tienen víctimas inocentes, estén sufriendo. El país está de luto, todos estamos de luto. Esto es un llamado fuerte, es un llamado fuerte, porque siento que el país, sin temor a equivocarme, el país es Estados Unidos, el país ya no soporta más esto. Esta vigilia tuvo una importante respuesta de vecinos, amigos y compañeros.